De acuerdo a las últimas encuestas, Morena se encuentra algo así posicionado como en el 54% de la intención del voto. Pero Morena enfrentó una decisión seria entre Salomón Jara y Susana Jaro. La constante en Morena es la división, es el enfrentamiento. Ayer el discurso de Alejandro Avilés fue de unidad, unidad, unidad. Alejandro Avilés, muy buenas tardes. Aprecio que me tomes la comunicación. Hola Tarek, ¿cómo estás? Pues aquí, viendo cómo el PRI resurge como el ave Fénix. Por supuesto, fíjate que estoy muy contento Tarek, porque ayer tú fuiste testigo, como se llevó a cabo el registro ante el PRI. Llegamos muy fortalecidos con la militancia de las ocho regiones. Pero principalmente estuvieron los actores políticos, las mujeres que pretendían contender en este proceso interno. Ahí estuvo Eliodoro, Maestro Daniel, Gustavo Procina, Héctor Pablo, Paco Villarreal. Germán no pudo asistir porque tiene COVID, pero desde acá aprovecho para enviarle una pronta recuperación. La característica principal de nuestro partido en estos momentos es la unidad. Eso nos hace muy fuertes, porque estamos firmes para enfrentar la contienda en junio, que seguramente vamos a ganar Tarek. Estamos muy seguros porque contamos con un sector muy importante que se hizo presente en el partido, que son las mujeres. Llegaron de todas las regiones con sus trajes regionales. Las mujeres es el principal y la principal fortaleza que tiene el partido y que tiene este país y que tiene este Estado Tarek. Y un punto que quiero destacar, Alejandro, y que tú seguramente lo llevas muy en la memoria. Desde hace algún tiempo, el PRI recurría a movimientos artificiales para poder llenar plazas o nutrir eventos. Ayer llegaron los que quisieron llegar y llegaron por su propio pie. Es lo que yo vi. Por supuesto, por supuesto. Ayer llegaron por su propio pie. No hubo movilización. No tuvimos camiones. Te quiero contar una historia, fíjate. Sí. Llegaron ayer los diablos de Juzlahuaca. ¿Sabes cómo hicieron? Claro, porque me dijo el coordinador de los diablos. Oye, fíjate, Avilés, recuerdo muy bien que hace tres años tú nos regalaste unas máscaras para nuestros bailables. Ahora te queremos corresponder este favor. Llegaron muy gustosos y bailaron. Hicieron ahí todo su ritual. Cosa que me dio mucho gusto estar con este importante grupo que representa a nuestra de la de la zona tríquita. Llegaron las paisanas del Istmo de Tehuantepec ataviadas con sus trajes regionales. Y algo me llamó la atención en las arengas. Decían, Alejandro, mi amor, serás gobernador. ¿Cómo lo ves? Eso y muchas cosas más, Tarek. ¿Sabes? Que mis amigas las ismeñas, yo les tengo un gran cariño. Y pronto voy a estar conviviendo con ellas porque en esta campaña interna yo recorreré todo el estado para ver a mis amigos queridistas. Vamos a ganar este proceso. Y Oaxaca vendrá un gobernador queridista nuevamente, Tarek. ¿Por qué registrarse para contender por la gobernatura? ¿Ha sido secretario? Y claro, porque tengo una trayectoria de partido muy amplia, Tarek. Más de treinta y cinco años me respalda. Todos los cargos los he ocupado en el partido, en el servicio público estatal, en el servicio público federal, también Estado. Y ahora quiero servirle a todas las oaxaqueñas y a todos los oaxaqueños. Mira, no me lo tomes a mal, pero generalmente la gente siempre busca detalles. Y como el diablo está en los detalles, preguntarte, ¿eres tú el candidato del gobernador o el candidato de la militancia? Soy el candidato de los trabajadores, soy el candidato de los hombres del campo, soy el candidato de los jóvenes, pero soy el candidato principalmente de las mujeres. Porque siempre, siempre he estado al lado de ellas. Es más, en mi casa manda a mi mujer, Tarek. Pues es una decisión sabia, las mujeres son una parte determinante. Las mujeres siempre mandan, hombre, quien diga que no la manda a sus mujeres, Tarek, lo está engañando. Además, qué bueno que manden. ¿Sabes por qué? Porque nos permiten ese lado afectivo, ese lado amoroso dentro de una familia y la familia es la célula de la sociedad. Claro, la familia es lo principal, Tarek, tú lo sabes, ¿no? Bueno, y en ese sentido preguntarte, ¿Oaxaca ya se entregó a Morena o va a dar la pelea del PRI? No, hombre, Oaxaca, a ver, quiero aclararte. Para aquellos que creen que Oaxaca está entregado a Morena, están equivocados, sumamente equivocados. Vamos a ganar, no vamos a dar la pelea. Yo vine a jugar esa contienda porque sé que vamos a ganar. Que contamos con el respaldo, y como lo dije ayer, los oaxaqueños tenemos dos caminos nada más. O seguir, seguir como lo estamos haciendo, con buenas acciones, con obras, con educación, con seguridad, pero sobre todo con gobernabilidad, o caer en una ruta del retroceso. No estamos para experimentos, diría yo, ¿no? Definitivamente, definitivamente no estamos para experimentos. Ya te date cuenta nada más cómo nos fue en los municipios donde ha gobernado Morena. Oaxaca de Juárez, por ejemplo. Oaxaca de Juárez, ahí tienes a Oaxaca de Juárez. Un desastre la ciudad, ¿no? Con tres años solamente que estuvo un presidente municipal, ahí de otro partido, diferente al PRI. Cómo le fue a Salina Cruz, cómo le fue a Pinoteta, no estamos para eso, ¿no? Los oaxaqueños notamos, anotamos y votamos. Y en ese sentido, el voto tendrá que ser congruente con la realidad. Al final del día, de lo que se trata aquí, es de decidir entre el camino hacia adelante o el salto hacia el pasado, entiendo yo. Gracias, Alejandro. Aprecio mucho que me hayas tomado la comunicación. Muchas gracias, Tarek. Buenas tardes. Buenas tardes. Es la voz de Alejandro Avilés Álvarez, precandidato del PRI a la gobernatura de Oaxaca.